Va a salir algo ahora No Autoapuntado Como si hubiera algo al fondo Eh, que bueno, que bueno, que rico Después de haber gastado 25.000 Curaciones a lo tonto Ah, créeme que necesitaba esto Se va a estar cerrado Ah, gracias juego Por llevármela conmigo siempre Y esto va a estar cerrado Tu puta madre juego Ojo Y esto es una foto Botiquín Vale, me reponen las curaciones aquí Habrán supuesto que soy gilipollas Toluca Lake Es la principal atención turística de la ciudad Este bello cristalino lago También tiene un lado oculto Esta puede parecer la típica historia de fantasmas Que existe en muchas viejas ciudades de todo el país Pero en este caso La leyenda es cierta En un neblino En este día de noviembre de 1918 El Little Barness Un barco lleno de turistas No regresó a puerto Un artículo de la época Se limitaba a decir que Lo más probable es que se hundiese Por alguna razón A pesar de la búsqueda policial Hasta hoy no se ha hallado Ni un truco del barco Ni ninguno de los 14 cuerpos De la tripulación Y pasajeros Y en el parque nos ponía Que habían muerto 67 en el lago O sea El puto lago es el Yo que sé La columna del infierno Ahí de la hostia En 1939 Tuve un incidente aún más extraño Hay muchas Hay muchas páginas arrancadas Muchos cadáveres Yacen en el fondo del lago Como dije Sus huesudas manos Se alzan hacia los barcos Que pasan por encima Quizás buscan a sus camaradas Ok Bastante creepy La camarada esa Tengo balas de pistola Tengo No la Hostia Había visto las balas Pero no había visto el rifle Por fin Por fin tenemos el rifle Gente Puedo llevar hasta 4 balas Tarda mucho en cargar Pero cada disparo es muy potente Y tenemos 28 balas de rifle Había visto las balas Que hay ahí abajo Pero no había visto que O sea Y me he dado cuenta Que hemos cogido el rifle de aquí Porque arriba hay Otra escopeta Otro rifle Que si no Ni me enteraba Tío Si no Ni me enteraba Tenemos el rifle Dios Hijo de puta Hijo de puta Esto cuenta por media unidad De susto eh Vamos a poner Gasto con 5 a 7 Ahí está Ese no se levanta más Vamos a probar La tele No Eh No había visto la ampolla En serio Estoy todo puto ciego No había visto la ampolla Ok Y me queda por investigar Esta puerta de aquí Eso es Antes voy a guardar Antes voy a guardar He pillado cositas No investigué todo eso Seguro que me estoy dejando A saber Cuántas Miles de cosas Todo cerrado Ok What the fuck Todo cerrado Bien Solo queda El agujero O volver atrás Puedo hacer palanca Supongo Hay una tapa en el suelo Pero no puedo abrirla Solo queda una hendidura Donde seguramente Estaba la manilla Tengo que Ir a por la manilla Ok Que deberá estar En alguno de las De los bloques De prisión Espero que no me pille Ninguno Porque hay Otro perro Por el próximo lado Al final Está justo Alguna vez No me han quitado Demasiada vida O sea creo Una presión Vamos a ver Una celda normal No parece haber Nada No puedo abrir la puerta O sea Si tengo una llave Si que podría Vale Necesitamos la llave De estas celdas Por ahí volvíamos Y al girar La esquina Vamos a necesitar Una llave Otra placa Tablilla De la seductora La ducha Está rota Ok Tenemos dos tablillas Tablilla De la seductora Tablilla metálica Con la seductora Dibujada en una de sus caras Allá de las duchas Ok Se pueden combinar Una y otra Se podían Pero dice No puedo usar esto aquí Parece que No puedo usar esto aquí Ok No me pone que sea absurda La combinación Me pone simplemente Que no puedo usarla Necesitaré Llaves Para Accionar Las celdas Vale Seguimos por Este camino Ya Vale Por aquí Aquí había Unos enemigos Aquí me voy a permitir Disparar Aquí ¿Me está persiguiendo algo? Suena algo gordo Suena algo gordo Y estaba hablando De esa persona No hay Unos enemigos Esparcial por todo el suelo de la tarda Unos enemigos A la resurrección De los muertos Con el caso de la gripa Máscrito de salidas de hierro Aparece que estaba En la victoria Vale Vale Pero La cosita No puedo coger eso que hay Eh Si creo que No sé que era Y no sé que mierda estaba hablando Pero me voy a Me curaría por si acaso Muñeco de cera Muñeco hecho con cera Estaba en el suelo De la celda Dime que dentro del muñeco de cera Hay una llave Combinar No Con el mechero Combinar con el mechero ¿No? Parecía opel En plan Para derretirlo y tal Ok Ah Esa era una Que se ha sacado Pues se ha gastado Para la patina He llegado ya a la prisión Ya Supongo que sigo Por el principio Del puto juego Pero Estoy ya por aquí Hostia Esto es todo Vale Voy a Subir balas Estoy llenando Cidra Ojo Con la arena De vos Ojo Con la sala De vos Voy a seguir mirando Entendos Se quedó sin pilas ¿No? Sep Y hice lo que cualquier Gilipollas Haría en este juego Ponerle la pila Ah 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 Había supuesto Que era una trampa Pero Digo Oh tengo una pila Será para la linterna Un montón de cuadros Ojo Hostias 436 personas En un recital ¿Los has contado? Yo creía que era una cárcel Con un alambre de espino Y demás Pero sí Parece que al fondo Están los músicos Y demás La presión en llamas Hombre ardiendo Mujer volando Dibuja igual que yo Lo peor Yo dibujo así de malo o peor Da miedo Como dibujo yo Suena bien duro Tablilla del opresor Tablilla del machista opresor A ver Tablilla del opresor Tablilla metálica Con el opresor Dibujada en las escadas Allá en una celda Ahí tenemos al opresor Me he dejado Yo creo que todas las puertas Porque Me he dejado Todas las puertas Tío Vale por disparar Ah y esto coño No he llegado a mirar esto Porque me ha acojonado Como mola ese lugar Ya que se Me falta mirar esto Porque dije Buf Esto lo miré luego Parece toda la arena de boss Esto es una especie de patio Voy a ir bordeándolo Y luego iré hacia el centro En el centro hay algo Y oigo algo Habrá alguien ahorcado ahí O algo Había un cuadro Que nos hablaba sobre esto Era Te van a elegir Ahogamiento O Empalamiento O algo así Era En el caso Que había algo En el centro Y yo tengo Tres tablets Y hay tres huecos Y eso es una orca Porque he visto Las dos sogas Arriba Voy a subir a casa A ver Fin del juego Tu puta madre Pállate Ok Dos pyramid heads Y un ahorcado Vale Esto supongo Tendrá un orden Había lo escrito Sobre el cuadro Te doy sangre Para espiar Los tres pecados Mejor el cuadro Y tres lujuros cuadrados Ok Te doy sangre Para espiar Los tres pecados Es opresor Clotón Y seductora O sea Gula ¿Cómo se llamaba esto? Lujuria Y No sé Que le follan Plaquita No pasa nada Suena feo Por aquí Plaquita No Acabamos Para la izquierda Y plaquita WTF ¿Cómo se llamaba esto?